La única e internacional Sonora Santanera, encabezada por el percusionista Arturo Ortiz, lucha por conservar el nombre de la agrupación contra Yolanda Almazán, quien es la viuda del fundador Carlos Colorado, y asegura que es la única capaz de explotar el título Sonora Santanera. Y eso es totalmente falso. Lo único que hemos hecho nada más es guardar una fidelidad ciega a esta agrupación, seguir trabajando y sin robarle nada a nadie. Nosotros tenemos aquí ya muchos años, somos parte de esta historia de la Sonora Santanera, y bueno, pues con una trayectoria con muchos discos, muchas giras, muchos bailes, muchas temporadas de teatro blanquita. Se presentaron en conferencia de prensa junto a su abogado Mauricio Jalife, quien mencionó que el título del grupo lo pueden usar sin ningún problema. Se cuenta con todos los registros de marca, que son los que otorgan en México exclusividad para la explotación, de un hombre, y además esos registros desde el punto de vista jurídico, y cualquier abogado lo puede certificar, son inatacables por el tiempo transcurrido, porque las marcas son, en estricto sentido, como bien decía don Arturo, las marcas son de quien las trabaja, es como el lema zapatista. Para aclarar la situación, los integrantes de la única e internacional Sonora Santanera están abiertos al diálogo con Yolanda Almazán y su hija, Norma Colorado. La señora recibió el sueldo de su esposo, hasta la fecha la señora sigue recibiendo sus regalías, con eso no nos metemos para nada con la señora, y bien como lo está usted diciendo, que si quiere pactar con nosotros, pues vamos a ponernos en el diálogo, y lo hacemos, por nosotros no hay ningún problema. Y si bien es cierto que el maestro Carlos Colorado plantó ese árbol, bueno, yo creo que también tiene mucho mérito el que riega el árbol, y los que han regado ese árbol ahora, somos nosotros, el señor Antonio Méndez, su servidor y todos mis compañeros, entre ellos nuestros hijos, que actualmente están. Mauricio Jalife, culpa al Instituto Nacional de Derecho de Autor, al adjudicar tantas reservas, que son los permisos, para usar el nombre Sonora o Santanera, en diversos grupos o bandas. Cambiar la ley, modificar la ley y eliminar el sistema de reservas, esa es la propuesta. De hecho, creo que el aprendizaje de estos casos, tiene que derivar hacia una mejora en la ley, en donde se eviten este tipo de conflictos, derivados de un sistema malo y mal administrado. Todos los días sale el sol, Flawio Machuca.